Que los hombres siempre dicen que la mujer no tenga Que los hombres siempre dicen que la mujer no tenga Pero le viven peleando a encontrar su libertad Las mujeres son estorbo que donde quiera molesta Las mujeres son estorbo que donde quiera molesta Las mujeres para la casa y los hombres para la fiesta Las mujeres para la casa y los hombres para la fiesta Si llegamos a una fiesta, ahí caemos todos bien Si llegamos a una fiesta, ahí caemos todos bien Díganla por la cartera, se nos sobra un martesino Díganla por la cartera, se nos sobra un martesino Donde llega un caballero, de repente predomina Donde llega un caballero, de repente predomina Feliz fin de seriedad y todo el mar se elimina Feliz fin de seriedad y todo el mar se elimina A sacar candela, con la india, canela Feliz fin de seriedad y todo el mar se elimina Donde llega un caballero, de repente predomina Y todo el mar se elimina Donde hay muchas mujeres, todo eso sigue en pie Donde hay muchas mujeres, todo eso sigue en pie Pero si llegan ustedes, comienza la mala fe Pero si llegan ustedes, comienza la mala fe La mujer que no conoce, parece un ser divino La mujer que no conoce, parece un ser divino Pero cuando la enamore, le daría su destino Pero cuando la enamore, le daría su destino La mujer que no conoce, parece un ser divino Pero cuando la enamore, le daría su destino Pero cuando la enamore, le daría su destino La mujer que no conoce, parece un ser divino Gracias por ver el video